Me moví en estos dos mundos. Oye, Maru, ¿y llegaste a cantar? Sí, sí llegué a cantar. Déjame decirte. Yo formaba parte, yo dirigía la estudiantina del Vallarta. Y teníamos un maestro que era un integrante en paz descanse de los hermanos Zavala, Carlos Zavala. Y entonces los hermanos Zavala eran una gran familia, muy tradicional, muy musical, que tenía sus programas de televisión, que estuvieron en Europa, que representaron a México muy bien. Y el maestro, el profesor Zavala, llegó y un día me dijo, oiga, ¿no le interesaría formar parte de una comedia musical? ¿Dónde va a haber buena gente visionada? ¿No son profesionales? Pero claro que me interesaría. Es mi mayor anhelo que viene el teatro. ¿Y cuál fue? Contigo, pan y cebolla. Es una obra muy bonita. Ellos habían hecho ya muchas, el rey y yo. Y contigo, pan y cebolla, la pusimos en el Teatro del Bosque. Fue un éxito. Y mi papá estaba con los pelos parados. O sea, mi hija es una corista. Esa era la frase que te hizo. Era mi papá. Corista. O sea, llegaba yo a las 10 de la noche, pero mortificadísimo, ¿no? Y ahí me empezó, me acuerdo, que CBS y la XCW me llamaron porque querían que, bueno, los Zavala, además de la comedia musical, tenían un coro. Sí, bueno. Aquí en la Colonia Roma, el coro de las 100 voces. Sí. Y yo cantaba con ellos, dábamos algunos espectáculos. Y se fijó en mí algunas personas ahí de CBS, de Musarte, en aquel momento. Y me invitaron a que cantara en la W otra vez para renovar La Hora Azul. La Hora Azul es donde se había hecho muy famoso Pedro Infante y todo. Sí. Entonces, me invitaron y muy bien, pero mi padre yo creo que me vio ahí muy metida. Ya no le gustó tanto. Se va a dejar la testeada, como decía. Sí, exacto. Y me dijo, me había dicho en febrero del último año de mi prepa, me dijo, no, no tengo dinero para que te vayas a estudiar en Europa porque quiero ir a continuos estudios de ópera en Europa. Uy, qué bonito. Y me dijo, mi papá, no, no tengo dinero. Y cuando me vio ahí metida en la obra musical, que me gustaba mucho, me dijo, sí, sí, tengo dinero, ya tengo dinero. Y me fui, y me fui por un año. Me fui por un año. Lamentablemente me entró un desgarre de la cuerda vocal y ya no continué con la ópera. Seguí cantando, por supuesto, pero el frío de Europa le cayó mal a mis cuerdas vocales. Entonces, pero yo seguía ya, pero me metí a temas estudiantiles. Ahí había huelga todo el tiempo. Ahí es el don, de verdad. Mira, mira, lo que es el destino. Sí. ¿No? No. Te alejó de los hermanos Zavala, a veces que hubiera sido fantástico también. Sí, no, 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 estaba yo feliz. Éramos compañeras, Daniela Romo y yo, fíjate, en ese coro. Porque ahí está ella ahí, cante y cante, y yo en la política. Y ella era la grilla. Ella se dedicaba a la defensa del, dijéramos, no la grilla, sino defendían el gremio artístico, ¿no? Y ahora yo estoy en la política y ella está, va a ir, va a ir, cante y cante. Pero fue esa visita también a Europa en donde te marcó. Sí, esa me marcó, me marcó muchísimo. ¿Qué año era? Estamos hablando del 72. En plena época, después de los movimientos, sobre todo del 68, ¿no? No sabes qué cantidad de huelgas, sobre todo las estudiantiles. Y yo llegué muy, muy tocada por esos temas. Llegué a México, la UNAM estaba de huelga, estaba cerrada. Yo quería estudiar pedagogía o historia y la UNAM estaba cerrada. Entonces, una amiga me dijo, fíjate que abrieron una universidad, abrieron pedagogía en esta universidad. Y lo digo con toda honestidad, porque fueron muy respetuosos conmigo, estudié pedagogía en la Universidad de la Panamericana. Ahí estudié en la Panamericana. Muy bien. No me encantaban algunas cosas que ahí se decidían. Más conservadores. Muy, muy, muy conservadores. Muy conservadores. En aquel momento, me acuerdo que una maestra que teníamos, que era divorciada, se despidió de nosotros y nos dijo, he sido despedida porque me divorcié. Y luego también, delante de nosotros, por ejemplo, a Ford o pedagogos muy de avanzada, ¿no? Nos decían, no, esto está en el temario de la universidad, pero aquí no se van a ver a estos. No me gustaba. Sí, sí, no me gustaba. Además, sí era una, pues sí, era el contraste también con los jesuitas. Sí, absolutamente, absolutamente. Todavía no entraba yo totalmente en contacto con los jesuitas. Ahí fue donde esta amiga, yo traía nuestra conciencia social aquí, muy aguerrida. Por otra parte, iba yo al coro y ya decía, ya las cosas se me están moviendo mucho, se me movía mucho. Y mi amiga me invita al CRUC. El CRUC era el Centro de Reflexión Universitaria para el Compromiso, CRUC. Y entré y eran grupos de reflexión, de jesuitas los coordinaban y nos veíamos cada ocho días universitarios y hacíamos reflexión social y reflexión política. Y hace cuenta que era exactamente lo que yo necesitaba. Pues era alimento, ¿no? Bueno, 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 bueno.